Lo que podemos hacer con lo que se planteó en esta gente es que a partir del tema de la comunidad científica ¿Cómo utilizar o cómo la comunidad, el contexto de una comunidad puede impactar en el resultado de ese tipo de método? Porque ese tipo de método se hace de manera bruta, digamos, en el sentido de que a un autor determinado se toman todas sus publicaciones que hizo, sin importar la temática de las publicaciones, se destaca la cantidad de citaciones que tienen y se calculan. Entonces, no se contextualiza, digamos, por cada grupo de comunicaciones. En cambio, lo que nosotros proponemos es que utilizar, digamos, algunas métricas tradicionales como esta, pero acotar, digamos, por el caldo, a la diversa, a los grupos de contribuciones que tiene el autor. De repente un autor puede haber publicado algunas cosas que tienen relación con la ingeniería de software, entonces acotamos de repente la métrica a la comunidad de ingeniería de software y ese mismo autor puede haber publicado otras cosas relacionadas a esta inteligencia artificial. Y de esta manera la idea es, utilizando las comunidades, contextualizar el cálculo de estas métricas, que son métricas tradicionales que se utilizan normalmente en el mundo de la adopción científica. En realidad forma parte de este proyecto, particularmente, que es un proyecto grande dentro de la Unión Osea, un proyecto bien desarrollado, liderado por la Universidad de Trento, pero que se lleva en colaboración con seis, cinco o seis universidades más de Europa. Una universidad de Chile, otra de España, un instituto de filosofía de... ...en un instituto de filosofía de... ...en un instituto de filosofía de la Universidad de Trento, ...a un instituto de filosofía de la Universidad de Trento. Gracias. ¡Gracias! y en casa del mundo, en casa de aquí tenemos, en casa de allí tenemos que encontrar con el mundo. Esto es un sistema de justicia. Y en casa de aquí nos dijeron, que en la casa de las personas que son unidades escrituras, en casa de las personas que son unidades más comunidades, en casa de las personas. Estamos teniendo un mato aglomerado, y tenemos una pequeña, una pequeña, una pequeña de las personas. Entonces cuando vamos a ser unidos, vamos a tener un mato aglomerado con algún mal de aglomerado. Es tonalismo. Yo le ayudo. Para el equipo se publica. Yo le voy a montar a tu bici. Y decida, la postura, la postura. Y no es unaemptiva. medidas agresivas. Sed y el prío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.